muy buenos días amigos y amigas hoy les quiero mostrar esta hermosísima corona de cristo qué hermosa ya tiene flores alrededor está muy verde esta la planté por un pedacito chiquito de una que se me pudrió muy pequeñito como de 10 centímetros o menos más bien como de 5 centímetros y estaba preocupada que se mejora poder que ya no tenía más de esta planta y esta es de flor muy grande vamos a ver si se puede apreciar qué tan grande es la flor miren y grande esta flor apenas apenas está echando un hijito o un codito miren cómo va la primera floración está larga y con un codito pues como ya les he platicado varias veces a las amigas que miran siempre mis vídeos estas plantas son 100 por ciento no son su riego cada tercer día o cuando la tierra esté seco su abono para flores cada mes para que siempre esté florecida si tiene sol o le da muchas horas de sol y le da su abono cada mes siempre lo va a tener llena de flores saludos a todas mis amigas y amigos gracias por mirar mis vídeos las personas que pueden no sean suscritos los invito a que se suscriban activan la campanita para que les lleguen las notificaciones también pueden compartir los vídeos con quien guste tengo más de 800 vídeos de cómo cuidar reproducir las plantas si les gustan las jardinerías pueden suscribirse si gustan saludos y hasta luego saludos y hasta luego